Bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora el Partido Socialista Unido de Venezuela realiza su acostumbrada rueda de prensa. En el lugar nuestra compañera Melanie Castillo. Buenas tardes Melanie, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela junto a la Dirección Nacional y la JPSV. Buenas tardes a todas y a todos, toda Venezuela, buenas tardes al país entero. Espero que hayan disfrutado, esperamos que hayan disfrutado de sus vacaciones merecidas de Semana Santa. Que hayan disfrutado, hayan ido a los siete templos, los más practicantes de la religión católica, a su feria, a Freddy Bernal. Hayan compartido en familia, los que les tocó ir a la playa, los que les tocó ir al río, a la montaña. Y aquí estamos nuevamente retomando las tareas, retomando nuestras reuniones de los días lunes, haciendo el trabajo de una organización política que tiene claro cuál es el panorama. Esta semana, de Semana Santa, la gente aprovechó para eso, pues para reencontrarse con su familia. Hoy movilizó una cantidad impresionante de venezolanos a lo largo y ancho de todo el país. Iniciamos hoy, el mes de abril. No sé por qué, yo creo que este es el mejor mes del año. No sé por qué, son cosas mías, ¿verdad? Solo es cosa mía. No sé, abril suena así, no sé por qué. Si alguien descubre la razón, me la hace saber. Hoy es el Día Mundial de la Educación, además que abril es un mes de victoria. Abril es un mes de victorias históricas, desde acá el 19 de abril. Lo que intentan en abril les sale mal. Les sale mal. 45 años de la Fundación de la República Islámica de Irán. Saludos al pueblo de Irán. Incribimos la semana pasada al candidato de la Revolución Bolivariana, al candidato del amor a la patria, al hermano presidente Nicolás Maduro. Como candidato presidencial por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el resto de los partidos del gran polo patriótico se sumaron a esta candidatura que interpreta el sentir de un gran número de venezolanos y esperamos, esperamos que ese gran número se incremente aún más con los venezolanos y las venezolanas que aman a este país, que quieren la patria, que quieren la paz, la tranquilidad, el progreso sostenido, que quieren un país de iguales, que seamos capaces de defender uno de los mayores logros de estos últimos años, como ha sido la paz. No es poca cosa. Recordemos hace años 14, 15, la violencia generada, promovida y ejecutada por grupos que yo no dudo en calificar de terroristas. Asesinaron seres humanos. Asesinaron seres humanos, los quemaron vivos, utilizaron francotiradores, quemaron centros asistenciales, quemaron unidades de transporte. Recordemos, fue en los años 14, 15, 16, 17. Pidieron intervenciones militares en nuestro país, invocaron el TIAR, participaron en invasiones contra su propio país, las organizaron, las promovieron y las financiaron. Intentaron asesinar al jefe de Estado. Intentaron dar golpes de Estado. No estoy diciendo ninguna mentira. Que ellos no asuman esas cosas es distinto, porque todas terminaron en derrota. Cada vez que la oposición asume el expediente de la violencia, sale derrotado. sale con las tablas en la cabeza, decimos nosotros. Los hemos derrotado. Digo esto porque en los últimos días ha habido ataques premeditados, bien calculados, sobre instituciones, incendios, incendios, saboteos, son los mismos, es la misma oposición. Quizás hoy, para que ustedes vean, más dividida que en épocas anteriores. Eso no la hace menos peligrosa, no, no. más dividida porque en un sector de la oposición que participó de esas cosas en el año 14, 15 y rompieron con la violencia. Y han estado militando del lado de la democracia desde hace algún tiempo, atacados por estos sectores opositores. Los sectores radicales de violentos en la oposición. Ese sector violento está cada vez cada vez más reducido, pero tienen el mismo espíritu de la maldad contra su propio país. No aman a este país. No aman a este país. Incendios, unidades de transporte, incendios hasta de un centro médico ahora oncológico en el Zulia. Ojalá nunca se enfermen de esas cosas, pero el que lo necesita es un duro golpe, ¿ves? tiene que retardar su tratamiento por culpa de estos sectores violentos. Unámonos en favor de la paz, de la tranquilidad, de la concordia. Ojalá estos días de Semana Santa les haya servido a algunos para reflexionar, porque muchos de ellos antes iban a misa mañana, tarde y noche, y después iban a quemar gente viva. Eso no es una mentira. Lo que pasa es que no les gusta que le digan las verdades. A reflexionar por la paz de este país. Hicimos, recuerden, hace días en la inscripción del presidente estaban unas personas que fueron identificadas por la misma inteligencia popular de manera sospechosa cerca de la tarima donde iba a estar el presidente y fueron detenidos, están hoy detenidos, vinculados con toda esta trama de conspiración contra nuestro país, armados con planes para atentar contra el presidente. Después salen todos los comprometidos en estos últimos eventos de asesinato brazalete blanco a defenderlo, a defenderlo, nosotros ya nos curamos de eso, nosotros no caemos en el chantaje mediático y seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, que haya justicia, que haya justicia. Estuvimos el día martes, martes iba, allá en Yare con el presidente, donde estuvo nuestro comandante y un grupo de compañeros de la rebelión del 4 de febrero detenidos y yo en lo personal, yo no había entrado nunca a ese sitio, nunca, ¿no? Cuando hicimos actos los hicimos en el pueblo o uno lo hicimos afuera, en el pero entrar al sitio de reclusión nunca había estado allí y eso es como una vienen los recuerdos de esa época, de una mínima carta, la derecha actuó muy bien, en ese momento nos dividió un sector aquí, otro aquí y nos incomunicó, no había forma de nosotros comunicarnos, de actuar coordinadamente no había manera, no había manera, eran como un comandito en el lino de Clemente, un comandito en, Luis Reyes me montó la piedra ahí, pero no importa, estaba el comandante Luis Reyes, hermano Luis Reyes, yo le entregué mi habitación a Luis Reyes en el lino de Clemente, a Luis Reyes ha coronado fue, ¿verdad? ha coronado, porque nosotros después del 27 nos mandaron al San Carlos y los nuevos del 27 se fueron donde estábamos nosotros y a nosotros nos mandaron al San Carlos y eso es un remolino pues, un torbellino de recuerdos que vienen ahí, las cartas que nos enviamos, era la única manera, una carta, a veces conseguíamos algún abogado que se arriesgara pero entonces los abogados los perseguían afuera, ser abogado de un detenido por la rebelión militar del 4 de febrero del 27 eso era un riesgo para esa persona y su familia ¿verdad? claro, Silvia fue abogada nuestra Tarek William fue abogado de algunos por nombrar algunos compañeros y revivir ahí pues un homenaje de 30 años de haber salido en libertad el comandante Chávez un 26 de marzo lo primero que pidió fue ir a la academia militar lo primero yo quiero ir a la academia militar y fue a la academia militar y de ahí salió como dijo él a las catacumbas y a buscar el poder el poder no como un privilegio no como un privilegio sino el poder que él siempre 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 plasmó como la posibilidad de hacer de poder y siempre con el pueblo como instrumento principal como ejecutor de ese poder poder popular poder del pueblo y uno escucha las anécdotas de lo que ocurría ahí en el porque el San Carlos era una cosa el Lino Clemente era otra Yare era otra cosa eran escenarios totalmente distintos y vida totalmente distinta nosotros en el Lino Clemente éramos tenientes nada más por eso era que quedamos más alzables no le parábamos a nadie éramos cuantos 13 14 13 12 tenientes y un sargento sargento reina 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 en el San Carlos en el en Yare habían 9 10 10 10 en Yare y en el San Carlos quedaron como 20 algo sería 20 y tanto del 4 de febrero después llegaron los compañeros y la población aumentó pues los compañeros el 27 pero así es Semana Santa vamos a la a la tarea que nos toca organización organización permanente revisión de todas las estructuras completar las estructuras que tengan algún tipo de de deficiencia la evaluación los cambios permanentes corregir errores y que alcancemos la gran victoria del 28 de julio nosotros vamos a a esa contienda electoral como debemos ir unidos unidos como como así manda nuestro comandante en unidad lucha batalla y victoria unidad de la fuerza armada sectores de la derecha tienen sus candidatos otros sectores tienen sus candidatos y bueno vamos a ver que gana el que tenga más votos que gana el que tenga más votos la derecha sigue peleándose entre ellos eso no nos alegra a nosotros pero pero tampoco es que nos molesta ojalá arreglaran ellos sus problemas sean capaces de sentarse pero que va cada vez que uno tiene chance de hablar lo que hace es insultar al otro insultan los llaman se llaman entre sí traidores los amenazan con perseguirse perseguirlo el que se salga de esta línea tendrá que asumir las consecuencias y miren eso ustedes entre ellos que quedará para los demás que quedará para los demás nosotros sigamos unidos sigamos juntos como lo indicó el comandante Hugo Chávez bueno si hay alguna pregunta saludos buenas tardes iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión muy buenas tardes a los presentes 12 candidatos que buscan medirse con el candidato de la patria lo han llamado de colaboradores de Nicolás Maduro esto desestimando su visión política también algunos solo consideran que la oposición son los integrantes de la plataforma unitaria ante eso cuál es la evaluación y cuál sería la opinión del Partido Socialista Unido de Venezuela número 2 la coordinadora de 20 Venezuela habla de una sustitución de candidato 10 días antes de las elecciones del 28 de julio que busca la coordinadora de 20 Venezuela con esta declaración número 3 en medios y algunos periodistas también minimizan las denuncias presentadas por intento de magnicidio esto no ocurre con hechos que ni siquiera son verificados y se viralizan esto cuando tiene que ver o cuando empaña algo del gobierno digamos así del gobierno nacional se viralizan y además también los medios internacionales lo reseñan de forma inmediata teniendo en cuenta que bien en las elecciones presidenciales cree que este escenario se puede agudizar este escenario con los medios y cuál sería la medida que tomará el chavismo para contrarrestarlos y por último un tribunal federal de Estados Unidos ordenó la subasta de las acciones de SICO se puede considerar que es una política para presionar aún más las venideras elecciones presidenciales gracias gracias Melody difícilmente pueda pensarse bueno eso lo piensa el sector extremista de la oposición que estos sectores son colaboracionistas no se dan cuenta que esos sectores militaron con ellos hasta hace poco y se fueron de allí porque no los escuchaban porque no los oían porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo y hoy formaron frente aparte grupos aparte y uno si uno habla por resultados son los que tienen los votos son los que tienen los diputados son los que tienen los gobernadores son los que tienen los alcaldes que es el resultado de las votaciones de un hecho electoral como tal colaboracionistas no son cuando escucho las opiniones las declaraciones o mejor dicho hay que revisar cuando ellos se inscribieron los discursos que dieron de ataque frontal al gobierno nacional ah pero ataquen lo político no hablaron de poner bombas no hablaron de asesinar gente hablaron de la ruta electoral de verdad y se inscribieron para participar colaboracionistas con nosotros no son no son y si ellos están en esa situación donde están divididos en extremistas y colaboracionistas no es culpa nuestra es culpa de ellos con respecto a la sustitución de candidatos que hablan algunos esto no cuesta mucho leerlo ley orgánica de procesos electorales ley orgánica de procesos electorales yo adelanté algo en estos días y les dio como se llama si no una calambrina les dio porque uno lo que hace es leer lo que está aquí es la ley como dicen los abogados la ley es dura pero es la ley es la ley entonces ellos agarran así como han agarrado esta constitución unas cosas así agarradas como se llama con una pinza insostenible casi ellos crearon con esta constitución una cosa que se llama estatuto de transición violando esta constitución esta constitución en ninguna parte habla de estatuto no hay esa palabra no aparece en la constitución pero ellos crearon un estatuto de transición y lo hicieron su mecanismo legal por encima de la propia constitución por encima de la propia constitución entonces esta ley que tiene yo te voy a decir cuantos artículos 211 ya va 233 artículos más las disposiciones transitorias finales derogatorias y que fue aprobada el 31 de perdón el ta 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 fue aprobada el 31 el 31 de julio de 2009 y fue publicada el 5 de agosto de ese mismo año fue publicada en gaceta esta ley si usted agarra un artículo que me imagino que es el que ellos usan sus abogados que son gente muy inteligente ¿no? brillante están utilizando el 63 que dice las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y en consecuencia sustituir candidatos o candidatos hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral a tales efectos el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores y las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección sobre la modificación o sustitución realizada cuando el tiempo en que se realice la modificación o sustitución resulte insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral los votos que se emitan en el mismo se acreditarán al candidato sustituto o a la candidata sustituta agarraron este artículo porque ellos son muy inteligentes nosotros que somos brutos tenemos que leer más y por ejemplo nos tropezamos con el artículo 44 el artículo 44 dice temporalidad de las postulaciones el cronograma electoral establecerá los laxos previstos para las postulaciones el cronograma que sacó el CNE establecía 5 días del 20 al 25 sigo con el artículo el cronograma electoral establecerá los laxos previstos para las postulaciones las postulaciones consignadas fuera del laxo previsto en el cronograma electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas o sea si yo fuese opositor que no lo soy me llamaría la atención este artículo me llamaría la atención pero lo puedo después seguimos leyendo nosotros para entender claro si no entro en el laxo del 20 al 25 se considera extemporánea no presentada no existe no va no va pero puedo leer el 64 Mélanie que dice requisitos exigidos al candidato sustituto es distinto modificar que sustituir pero eso se lo dejo a los porque no le vamos a explicar a todos la gente esto tan inteligente artículo 64 la sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva una nueva postulación y en consecuencia cuando el postulado sustituto o la postulada sustituto no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento yo me devolvería entonces al 44 y que se maten por su propio pulso y ojalá lo entendieran por el bien de este país los 10 días es mentira es otra manipulación es otro engaño es otro fraude de ese sector opositor que se empeña en engañar a su propia gente que se empeña en mentirle porque ellos ven la política como un negocio con una forma de captar no votos sino plata y con esa manipulación ese engaño bueno mientras eso dure tienen esperanza el día 18 el día 18 de julio cuando vean que han transcurrido todos estos días y no han podido habrá que ver qué invento van a sacar algo van a sacar para seguir diciéndonos dentro de 6 años lo cierto es lo cierto es que el 28 de julio que iba a haber elecciones vayan los sectores extremistas o no vayan los sectores extremistas porque nosotros nos han acusado de todo aquí no que no dejaron inscribir a la señora X porque le tienen rabia nosotros no nosotros no tenemos clave porque si les abrieron las claves no aprovecharon esos 5 minutos que en teoría dicen ellos que les abrieron las claves y se inscribieron a las que ellos decían pues ahora lo que si es cierto Melanie es que ahí se están pasando facturas me explico desde el mes de octubre que hubo las primarias hasta esta época de las postulaciones no le pararon nunca esos partidos no se reunieron con ellos no le pasaron como se llama la mano para decirle está bien vale gracias tú eres un corrupto pero yo por la situación voy a aceptar tu apoyo porque días antes los llamaban corruptos o no eran la oposición que quería una jaula más grande para cohabitar con el régimen nunca los llamaron nunca los atendieron y estuvieron la oportunidad de cobrársela y se la cobraron eso pasa mucho con los niños hijos de papi y mami mucho que creen que se pueden imponer al resto y de repente le salen unos patos en el suelo que son los que tienen las tarjetas y le dicen ya va la tarjeta la tengo yo no tu papi ni tu mami y yo inscribo al que yo quiera no al que tú me digas eso fue lo que ocurrió no nos metan a nosotros en ese problema no, no nos metan nosotros resolvimos nuestro problema rapidito el PSUV se reunió en asambleas en las calles las comunidades las VCH y de ahí salió la postulación de Nicolás Maduro Moro resuelto tenemos nuestros métodos reglamentos estatutos aquí están reglamentos estatutos declaración de principio los aplicamos lo propio hizo hicieron los partidos del PSUV del gran pueblo patriótico se reunieron bajo sus mecanismos y decidieron apoyar a Nicolás Maduro Moro los partidos que postularon candidatos o ya va quien decidió que Rosales sea candidato el PSUV no, fue un nuevo tiempo fue un nuevo tiempo quien decidió que Brito sea candidato el PSUV no, Brito tiene su como se llama su partido quien decidió que Luis Eduardo Martínez sea candidato su partido ellos tuvieron antes trataron de ensayar con Bernabé y decidieron cambiar según sus estatutos y todo el mundo apoya dentro de los ADECO ahí apoyan a Luis Eduardo Martínez y así las organizaciones nuevas que surgieron nosotros no nos metemos en los problemas internos de nadie no, no, no que los arreglen ellos ah, pero esta ley si nos rige a todos y les voy a recomendar algo más señores de la oposición se leen la ley pero se leen también el reglamento pasan a la ley no vayan a leer nada más la ley porque la ley es el marco pero léanse el reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales aquí está léanselo los dos aquí está el secreto para no fallar y cumplir con lo establecido ahora mira esta misma ley artículo 53 52 y 53 derecho a postulación es el 51 derecho a postulación el 51 las organizaciones con fines políticos y los grupos electores podrán postular a una misma persona para un determinado cargo de elección popular sin más limitaciones que las establecidas en la constitución de la república y en la ley ¿cuál ley? esta y en la constitución nuestra no, la de Estados Unidos no, de la Unión Europea o la de Brasil o la de Colombia es la de Venezuela postulación por iniciativa propia artículo 52 cualquier elector o electora puede postularse por iniciativa propia con sus nombres y apellidos únicamente para los cargos de elección popular electos mediante la vía nominal para una lista nos sirve la la iniciativa propia y el artículo 53 es matador requisito para la postulación por iniciativa propia artículo 53 para postularse por iniciativa propia los electores o las electoras deberán presentar conjuntamente con los requisitos exigidos para optar al cargo de elección popular al cual aspiran con lo que está aquí en la ley adicionalmente un respaldo de firmas de electores y electores equivalentes al 5% del registro electoral que corresponda al ámbito territorial del cargo de elección popular me explico si usted quiere ser candidato en un estado como el estado Monagas y se quiere postular por iniciativa propia ahí son 670 mil votos algo así si por ahí está tiene que recoger 34 mil firmas si usted se va a postular a la presidencia de la república que son 20 millones de votos un poquito más de un millón de firmas 5% ah y porque no lo hicieron ¿quién les impidió hacer eso? no es que tienen no sé cuántos millones de personas porque su su plan no es electoral nunca ha sido plan electoral ¿por qué no se registraron como partido? porque ese no es el plan de ellos el plan de ellos es la violencia la violencia el extremismo porque creen que con eso nos van a asustar yo les repito cada vez que han ido al expediente la violencia han salido derrotados y derrotadas sobre todo mira yo dudo que en Venezuela haya alguien que haya recibido más derrotas que esa señora haya participado en todas y en todas se ha querido imponer y en todas ha salido derrotada en todas revisen la salida revisen la recolección de firma consúmate revisen todo para que tú donde tú sabes donde si es fácil hacer un mamotreto ensúmate eso si montan unas cosas y dan el resultado que les da la gana nadie los audita el CNE no lo puede hacer porque el CNE es auditado ellos le tienen terror a contarse de verdad después se inventan lo que ellos quieran así que eso es otra estafa los 10 días es otra estafa ya los verás el 19 de julio los medios de comunicación hacen su trabajo ayer salió ayer o anteayer Caracol con un refrito eso es un refrito de lo del teniente Ojeda en 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 Chile un refrito y ahí se determinó que eso un una un ajuste entre bandas el primero que salió que ya era sospechoso fue Simón Ovi sin saber lo que había ocurrido señalando y dijo inclusive que ya lo teníamos en Venezuela porque tú veas por donde venía la matriz y sale ahora Caracol retardado o luego el tren de Aragua el tren de Aragua lo echamos nosotros de aquí aquí no hay banda el tren de Aragua nosotros los desmantelamos aquí en Venezuela no, no operan después le ponen el nombre que sea es el mismo cuento del cartel de los soles que aquí han agarrado el cartel de los soles del cartel de los soles nada una cosa para fijar a Venezuela y atacar a Venezuela los medios de comunicación van a hacer su trabajo desafortunadamente y compañeros que se guían por lo que dicen los medios de comunicación y se ven ante las presiones y comienzan a disparar contra Venezuela pero no se atreven a mencionar las sanciones no se atreven a mencionar los golpes de Estado los intentos de magnicidio ellos esperan que el presidente Nicolás Maduro demuestre que es un demócrata dejándose asesinar así la vida es un jamón por eso nosotros tenemos la obligación de cuidarnos y entre cuidarnos y en este caso particular cuidar mucho a Nicolás Maduro entre todos nosotros no le vamos a permitir que ellos ejecuten sus planes y a los que les gusta declarar y hablar bolsería ojalá revisaran algo antes de disparar contra el pueblo de Venezuela que bastante ha aguantado bastante ha resistido y hemos obtenido victorias a pulso solos solos hemos obtenido las victorias de manera que esas ayudas tampoco es que nos hacen falta que es indispensable para nosotros no no solos hemos logrado la victoria solos y bueno y lo de CIGO todo lo que le ocurre a CIGO es responsabilidad de los Estados Unidos pero especialmente responsabilidad de la banda de Juan Guaidó todo lo que está ocurriendo en CIGO en CIGO es responsabilidad de la banda de Juan Guaidó y es parte del pago al cual se comprometió Juan Guaidó para que lo nombraran presidente interino en Venezuela que en verdad nunca fue presidente interino en Venezuela sino que fue el presidente que los gringos decidieron que iba a ser su portavoz aquí en Venezuela pero los responsables son ellos todo lo que le ocurre a CIGO todo lo que ocurre con los bienes venezolanos en el extranjero tiene que ver con la banda de Juan Guaidó los delincuentes todos incluidos los que después le dieron la espalda a Juan Guaidó gracias Meloni la segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela si muy buenas tardes a toda la dirigencia de la JPSU y la dirección nacional tres preguntas el ministro de la defensa Vladimir Padrino López advirtió que a medida que se acerca la fecha del 28 de las elecciones van a incrementarse estos llamados de violencia de lo decía el ministro de quienes representan los intereses del gobierno de Estados Unidos en nuestro país como desde el PSU y las bases van a enfrentar esta violencia que también usted la acaba de mencionar una segunda pregunta el presidente de la república Nicolás Maduro habló propuso la ley contra el fascismo como se ha adelantado estas propuestas de ley para ser presentada ante la asamblea nacional desde el PSUV y por último en el plano internacional el presidente de Argentina el señor Javier Milei declaró para CNN que él pudiera impulsar pudiera no que va a impulsar sanciones contra Venezuela cuál es la posición que tiene el PSUV gracias Hugo bueno concuerda pues con lo que usted decía decía de la del expediente de la violencia que es lo que les queda a ellos que es lo que promueven en ellos y recordaba eso con el resultado de cada vez que ellos aplican la violencia siempre desencadena en victoria popular en victoria de las fuerzas revolucionarias alerta el hermano ministro de defensa para que esto no agarre fuera de base a nadie atentados debemos cuidarnos todos y todas sabotajes incendios premeditados y no solo premeditados sino intencionales con el con el el agravante el agravante por ejemplo cuando ellos incendian un centro asistencial ¿a quién le hacen daño? al pueblo que usa ese centro asistencial cuando la cosa es tema oncológico todavía más grave mira Hugo no agarraron la plata que tenían la fundación Simón Bolívar para operar niños de trasplante de médula ósea en Italia no la agarraron y se la chulearon y cuántos niños de esos han fallecido y no les importa una vez yo recuerdo que una diputada de la oposición este creo que era presidente de la asamblea esa extinta era Juanito Alimaña y murió por falta de tratamiento nunca la ayudaron nunca la ayudaron a ellos les importa la vida del ser humano pero nosotros estamos obligados a preservar la paz ahí casualmente temprano temprano les decía de la necesaria activación donde no esté activada las unidades populares para la paz los garantes de la paz somos nosotros mismos en cada calle en cada comunidad en cada parroquia en cada alrededor de cada centro de votación si garantizamos la paz en cada calle de Venezuela en las más de 266 mil calles registradas en Venezuela nosotros estamos garantizando la paz en todo el territorio por eso la importancia de garantizar la paz en lo pequeñito donde vive la gente en las calles de cada lugar de Venezuela con respecto a la ley se llama ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares la propuesta la hizo el presidente el 24 de marzo y deben presentar la iniciativa al ser iniciativa del ejecutivo la presentan ante la asamblea nacional y apenas la presenten nosotros inmediatamente vamos a a la discusión de la ley para que sea aprobada ¿quienes chillaron con esa ley? ¿quienes le hicieron? perdón, dijeron ¿quienes dijeron que esa era una ley para perseguir? los fascistas los neofascistas los violentos por allá desde España salió el asesino cobarde de Leopoldo López a atacar una ley que precisamente es para evitar a los violentos a los fascistas ahora apenas se presente el partido socialista unido de Venezuela desde que el presidente lo dijo levantamos las dos manos iremos a la asamblea nacional los diputados y las diputadas del bloque de la patria levantar las dos manos para aprobar esa ley para dotar a Venezuela de un instrumento que impida que estos grupos hagan vida política aquí en Venezuela bueno si no va a ocurrir esto lo uno con la tercera pregunta lo que está ocurriendo en Argentina ¿quien gobierna en Argentina? el fascismo porque nosotros vamos cometemos la ligereza de decir que 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 mi ley está loco no es un fascista que es distinto un fascista no le importa nada que nos va a aplicar sanciones a Venezuela lo que es un bobo aplicarle sanciones a Venezuela a Venezuela le va a aplicar sanciones a Argentina Argentina no su gobierno son insolentes pero detrás de todo eso se esconde el fascismo allá resulta que el pueblo sale a protestar y les caen encima hasta los tanques los han sacado a la calle pero nadie dice nada es el fascismo operando gobernando no tiene fuerza ni para gobernar su país va a tener fuerza para imponerle sanciones a Venezuela ahora declarar puede hacerlo cualquiera cualquiera lo puede hacer que gobierne su país que resuelva los problemas que tiene su país que bastantes problemas tiene o muchísimos problemas tiene no creo que tenga ninguna fuerza para afectar a Venezuela las declaraciones de un personaje como este claro es una combinación este terrible ¿no? fascismo locura y poder cóctel terrible poder en su país pues y el pueblo argentino que esas elecciones fueron hace ¿cuánto? ¿cuánto tiempo tiene gobernando ese señor? muy poco tal desastre el cual tiene Argentina no 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 tiene ninguna ningún valor esas declaraciones que le va a aplicar sanciones a Venezuela quien anda mendigando al Fondo Monetario Internacional para que le dé más plata le dé más plata a su país para ello seguir robándoselo gracias hubo tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I todos los miembros del partido María Corina Machado asegura de que nadie la sacará de la ruta electoral ella insiste en que será la candidata o en su defecto Corina Lloris ¿qué análisis le da usted a estas afirmaciones cuando ya el lapso estipulado por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos culminó por otra parte Corina Lloris no descarta una negociación con Manuel Rosales sin embargo María Corina insiste en que ella va hasta el final cree usted que no hay acuerdos entre Machado Lloris y la organización de 20 Venezuela tomando en cuenta de que María Corina se encuentra inhabilitada y por último a pesar de que recientemente John Biden renovó el decreto de Obama sobre Venezuela su gobierno considera poco probable que se vuelvan a imponer sanciones al país las cuales fueron colocadas por el mandato de Donald Trump ¿Usted cree que esto significa un revés a la matriz internacional de los partidos de oposición quienes han apostado a las sanciones o en su defecto a que se agudicen las mismas? Gracias Mira María Corina Corina Lloris tiene un gravísimo problema un grave problema para este proceso electoral según esta esta ley orgánica de procesos electorales no pueden hacer nada nada votar del resto no pueden hacer más nada absolutamente nada cuando tú encuentras esas contradicciones entre Corina Lloris y María Corina Machado que si se van a reunir con Rosales o no se van a reunir con Rosales y escuchan cada vez que tienen chance de hablar lo que se dicen entre ellos uno tiene que terminar concluyendo que pobre Venezuela si algún día la llegan a gobernar son contradicciones terribles entre ellos la señora dice que ahora ella es la candidata otra vez volvimos a cosa más al origen y se dio plazo hasta el 10 de julio que va a ser ella candidata al 18 de julio 10 días antes de las elecciones el 19 inventará otra cosa no pueden votar en verdad no pueden hacer nada con las elecciones no pueden hacer nada no va está fuera se acabó ese juego y yo le recuerdo a esa señora que su problema no termina en el 2024 ni en el 2030 es más no termina en el 2036 porque si una inhabilitación va para allá y usted sabe quién hace fiesta con eso es la oposición pregúntale de verdad ojalá preguntaran a ver cuántas reuniones hizo Remojalú desde el 22 de octubre al 25 de marzo con María Corina Machado ¿sabe cuál es la respuesta? cero cero pregúntale cuántas reuniones hizo con con Manuel Rosales ¿sabe cuál es la respuesta? una ¿cuándo? creo que fue el 22 ¿verdad? el 22 de marzo el 22 de marzo porque se acuerdan de Santa Bárbara cuando el palo de agua les está cayendo encima ¿ves? los despreció los despreció los llamó corruptos los llamó colaboracionistas y ellos vienen ahora y lo que están es cobrándosela porque nos acusaron a nosotros y nos metieron en un rollo que nosotros no tenemos nada que ver que el gobierno no los deja postular y todavía hay algunos bobos que repiten eso el gobierno no los deja postular ¿y cómo? si las claves las tienen ellos ¿cómo inscribieron a Rosales? ¿cómo inscribieron al otro señor en Mundo González? ¿cómo los inscribieron? inscribieron ellos ¿por qué si si tenían la clave cinco minutos no inscribieron a la señora Corina Lloris? porque no se iban a calar imposiciones de esta otra señora porque no se los consultó nunca porque buscó en la guía telefónica a las que se llamaban Corina porque el marketing electoral así les decía ahora inclusive Hilen si ellos tú sabes que cuando ellos aprobaron eso a la comisión de primaria en su el reglamento de las primarias decía que quienes eran miembros de la comisión de primaria no podían ser candidatos en las primarias si no podían ser candidatos en las primarias menos pueden ser candidatos ahorita ¿por qué? porque puede haber actuado así porque será su fin pero ese es el problema de la oposición un problema que tienen que resolver ellos en la arrogancia que tienen en ese complejo de superioridad que les siemblan desde que nacen porque tienen apellidos es muy difícil conciliar es muy difícil enmendar errores mira los que en la vida han sido luchadores nos ha tocado luchar desde el principio sabemos que se gana y se pierde se gana y se pierde ellos no ellos siempre ganan porque tienen plata tienen privilegio y ahorita se están encontrando con una realidad que no controlan que no dominan después inventan no que no se quieren medir porque le tienen miedo porque es mujer no es que no le vamos a regalar nada y esta es la ley leanla señores opositores lean su reglamento señores opositores para que no los agarren fuera de base porque el reglamento está lo operativo para que no digan nada que no sabían que los agarraron descuidados no 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 yo lo asomé el miércoles y ahí salieron de una vez Dios dado dio la orden de la interpretación no es Dios dado vale eso está aquí en esta ley eso no fue uno no le da instrucciones aquí a nadie ahora lo que lo que si es que la interpretación de la ley es la interpretación de la ley y lo que está claro en esa ley es de obligatorio cumplimiento los únicos que no cumplen esta ley son los de súmate ahí si eligen a cualquiera al que ellos digan pero en el CNE no quita el reglamento quita la ley y está el reglamento y las sanciones de Joe Biden mira hay una cosa que se llama la realidad la realidad política nadie va a pensar que Joe Biden es un samachavista o es socialista o nos quiere no no hay una realidad sobre la cual está montado Estados Unidos está entrando a un proceso electoral este año que tienen que resolver donde ese señor es candidato y donde Donald Trump que que en verdad no fue Donald Trump el culpable de todas estas sanciones es Obama que fue el que aprobó el el decreto donde declaraba Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria que esa es la base para todas las sanciones Trump lo aplicó fue con nosotros implacable Biden ha sido con nosotros implacable y nosotros hemos aguantado de todos si allá en Estados Unidos se impusiera la racionalidad entendieran que aquí hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros que no lo ponen ellos los elige el pueblo los elige el pueblo aquí en Venezuela no lo ponen los élites no lo ponen los apellidos los apellidos aquí pusieron en Venezuela títeres durante años el último gran títeres que pusieron pero el gran no el último títeres que pusieron fue a Juan Guaidó pero las élites se obstinaron de los títeres y ahora quieren ellos mismos los apellidos pues por eso todos aspiran por eso los López los Capriles los Machado se están matando entre ellos nadie vaya a creer que ellos se abrazan nadie vaya a creer que ellos son capaces de de cenar juntos un día en armonía nosotros nos encontramos en la calle y nos saludamos con afecto todos nosotros ellos se encuentran en la calle y cambian el rumbo para no saludarse nosotros somos capaces de compartir una arepa entre nosotros un refresco entre nosotros un poquito de agua en la marcha ¿verdad los que han marchado? y lo hacemos con gusto del alma del corazón ¿ves? y no solo compartirla entre nosotros sino compartirla con cualquiera que esté ahí con cualquiera con el que le damos la cara hasta deshidratado dale un poquito de agua o un caramelo ellos no se odian no nos echen la culpa nosotros por ese odio que ellos traen desde hace tiempo y tú lo revisas y leen y al fondo todos son familia entre ellos sus padres eran primos del otro no sé qué cosa eran las castas que se crían los dueños de Venezuela hasta que apareció un veguero de sabanetas y después apareció un conductor de aquí mismo de Caracas y este pueblo comenzó a dársele voz y voto y voto poder al pueblo y eso eso es imposible ya de devolverlo es imposible que ellos logren romper esa fuerza esa inercia no la pueden romper ellos ninguno de ellos el pueblo cada día irá por más cada día irá por más por eso mira que esta vez el día 21 de abril hay una consulta popular nacional proyectos del pueblo una consulta todos consejos comunales poder popular una consulta nacional popular nacional día 21 de abril donde hacen eso para consultarle al pueblo sobre los presupuestos sobre los proyectos donde una demostración de mayor democracia en Estados Unidos en Brasil en Colombia en Argentina vayan vayan a reclamar allá aquí no aquí es el pueblo es decir es el pueblo nuestro pueblo no el pueblo de los Estados Unidos no el gobierno de los Estados Unidos la realidad política termina imponiéndose elecciones allá elecciones aquí tema de los migrantes tema de la energía pam 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 no quieren distracciones y lo otro por supuesto y leen es que ellos están enormemente decepcionados en Estados Unidos de la ineptitud manifiesta de los sectores opositores en Venezuela son inectos por naturaleza y esa ineptitud está vinculada por el facilismo del hijo de papi y mami de los apellidos y si le sumas a la ineptitud si le sumas a la ineptitud de ellos el amor que le tienen a robarse el dinero que ponen en las manos de ellos ¿quién aguanta eso? cada dinero cada dólar que ponen en las manos de ellos para un proyecto en particular se lo roban terminan compartiéndolo entre sus cercanos y se lo roban pero no nos echen la culpa a nosotros y además bueno imagínate tú abril estamos entrando abril mes de abril hice un ¿cómo se llama eso? un una encuesta aquí y todos votaron que era el mejor mes del año todos votaron que era el mejor mes del año que era Pedro mayo mayo junio julio 28 de julio le vamos a dar un regalo al comandante Chávez de una gran victoria popular en toda Venezuela una gran victoria y aquí vamos nosotros con tareas a la calle a cumplirlas con sanciones o sin sanciones con sanciones o sin sanciones nosotros vamos a ganar las elecciones lo que sí te garantizo es que para acá no va a venir ni la OEA ni va a venir el gobierno de Estados Unidos a decidir cómo se hacen las elecciones en Venezuela no, no ni va a venir la Unión Europea a imponernos lo que ellos quieran no, no, no eso sí acabó aquí en Venezuela aquí en Venezuela las elecciones las hace la institución designada por la constitución para tal fin y participa el pueblo se acabó el tutelaje aquí en Venezuela hace años desde que llegó Chávez se acabó el tutelaje entonces nosotros nos vamos con tareas el partido la juventud tiene unas tareas muy bonitas la juventud que cumplir bueno, varias tareas varias tareas pero cada quien claro lo que debe hacer sumar sumar para una gran victoria popular el 28 de julio bueno así que les agradezco a ustedes su presencia vamos pues como siempre con todo el amor a la calle el amor por la patria tenemos al candidato del amor por la patria y nuestra campaña va a ser cargada de amor por la patria que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva Maduro que viva que viva el PSUV que viva que viva la JPSUV que viva pase lo que pase nosotros venceros buenas tardes bien así culmina la jornada de hoy en donde se informó que en el país y en los últimos días han ocurrido hechos y ataques premeditados por lo que se llamó a la unidad de los venezolanos en favor de la paz en cuanto a las elecciones presidenciales se destacó que la ley y el reglamento de los procesos electorales este establece y rige como son los comicios en el país por lo que se considera que declaraciones de sectores extremistas buscan manipulación y un fraude de los dirigentes que no quieren una vía electoral sino de violencia esta es parte de la información que por supuesto será ampliada en otras emisiones de la noticia y con ella retornamos el contacto adelante